Bentaberry, uno de los sagredo y Luis Akin tendrían opciones de dejar Bolívar a mitad de año. Comencemos. Según el periodista Alex Cabo, existe interés desde México y desde Brasil para contar con Brian Bentaberry en la segunda mitad de este 2023, aprovechando el mercado de fichajes que se viene en el mes de junio. Vamos a ver cómo le ha ido al defensor uruguayo en estos primeros meses de temporada en Bolívar. Ha jugado un total de 10 partidos, 3 de Libertadores, 5 de Liga Boliviana y 2 de Copa de Liga. Ha tenido bastantes oportunidades de jugar y principalmente se ha perdido los partidos donde estuvo sancionado por las dos expulsiones que tuvo en el campeonato liguero. En la Libertadores, los partidos más importantes del año, ha jugado los 3 partidos como titular y ha jugado 90 minutos frente a Palmeiras, frente a Barcelona y también frente a Cerro Porteño, donde ha demostrado bastante seguridad en defensa. En los partidos de Liga Boliviana, recordemos que tuvo dos expulsiones, una frente al Tigre que le impidió jugar en los partidos siguientes, frente a Oriente Petrolero, frente a Blooming y también tuvo una expulsión frente a Always que le impidió jugar frente a Bilsterman la siguiente jornada. Después ha tenido oportunidades de jugar en partidos frente a Guavirá, Royal Party, frente al Tigre, también frente a Always y Nacional Potosí, aunque en estos últimos partidos tampoco ha podido jugar los 90 minutos de manera completa. Y en la Copa de la Liga también ha jugado dos partidos, pero tampoco ha podido jugar 90 minutos. De momento un futbolista que ha sido importante en los partidos decisivos de Libertadores y que en la Liga tal vez le ha faltado cierto ritmo, cierta continuidad, principalmente por sus expulsiones. En el tema de valor de mercado, llegó a Bolívar con un valor de mercado de 300 mil euros, esto en noviembre de 2022, y actualmente la última revisión en abril de 2023 ha duplicado su valor de mercado y actualmente está en 600 mil euros según Transfer Market, y es el quinto jugador más caro de la plantilla que tiene Bolívar según esta página especializada. Así que sin duda que llegar a un equipo importante que le permite promocionarse en Libertadores le ha permitido también incrementar su valor de mercado y ser deseado por otros equipos importantes del continente. Tiene contrato según esta página hasta el 31 de diciembre de 2024, así que en ese sentido Bolívar y la dirigencia tendrían la situación bastante controlada, la sartén por el mango, para intentar negociar su posible salida. Habrá que ver si son ofertas interesantes para el jugador, si es que quiere continuar aquí hasta fin de año, o si es que existe alguna alternativa de irse ya a mitad de año que le parezca bastante conveniente. Habrá que ver si el jugador decide irse. Y aquí lo que tiene que hacer la dirigencia siempre es intentar aprovechar al máximo el tema económico. Creo que Brian Bentaberry llegó libre sin pagar ningún fichaje a su anterior equipo en Uruguay, así que si puedes obtener cierto dinero por una venta ya sería un negocio exitoso. Y bueno, sí, para el segundo semestre tendrías que buscar a un central del extranjero que también pueda cumplir y tal vez a mitad de año con otros mercados que tal vez no están abiertos podrías tener más complicaciones. Pero si hay una oferta positiva, si el jugador quiere salir y en el tema económico puedes obtener una ganancia, sin duda que esta posible salida no sería mal. También Alex Cabo en su cuenta de Twitter publicó esta imagen donde muestra que posiblemente los hermanos Sagredo podrían llegar a separarse en el próximo mercado de pases. Si nos ponemos a deducir esta imagen, creo que queda bastante claro que José Sagredo se quedaría en Bolívar y esta separación se daría porque Jesús Sagredo terminaría saliendo del club. Creo que José Sagredo se quedaría porque ya estuvo el 2022 en Bolívar, donde fue una pieza fundamental de la defensa, donde hizo una muy buena temporada. Y también en este 2023, desde que Beñat San José volvió al esquema de tres defensores, también José Sagredo ha continuado con muchos minutos, muchas oportunidades y prácticamente con su puesto asegurado. Mientras que Jesús Sagredo tal vez ha tenido más dificultades para lograr ganarse un puesto en el equipo. Jesús Sagredo ha jugado tres partidos de Libertadores, frente a Palmeiras y frente a Barcelona ha jugado los 90 minutos. En el partido contra Barcelona cometió dos penales, dos penales bastante infantiles que pudieron costarnos bastante caro. Si bien perdimos ese partido, por suerte fue solo dos a uno, tal vez con una goleada mayor habríamos tenido más dificultades para encontrarnos en una situación positiva en la tabla de posiciones. Así que ese día Jesús Sagredo no estuvo nada bien y era un partido decisivo como cada partido de Libertadores. En la Liga Boliviana ha jugado de momento siete partidos. Solo en tres de ellos ha jugado los 90 minutos como titular y en la Copa de Liga no ha debutado y no ha tenido minutos. Así que tampoco un jugador sumamente importante, tampoco ha demostrado un gran rendimiento y por eso me imagino que el equipo tal vez está buscando una posible salida para Jesús Sagredo. Y terminemos hablando de Luis Akin, que ya son varios medios, varias páginas que vienen comentando la posible salida de este jugador que tal vez podría llegar a Oriente Petrolero. Una de las principales causas de la salida de este defensor es la baja cantidad de minutos y oportunidades que le está dando Beñat San José que de momento no lo ha utilizado ni siquiera un minuto en la Copa Libertadores. Fue suplente en los tres partidos que tuvimos de momento. En la Copa de Liga también ha sido suplente en los dos partidos que hemos jugado. Y en la Liga Boliviana de 12 fechas posibles solo ha podido jugar cinco como titular y una entrando desde el banquillo de suplentes. Jugó ese clásico frente al Tigre donde completó 90 minutos al igual que en la primera fecha frente a Guavirá. Y después de esa situación del Tigre que hizo un partido malísimo, entró a la congeladora de Beñat San José que después de ese clásico donde estuvo bastante mal solo le permitió jugar con Baca Díez. También le dio minutos con Libertad Gran Mamoré y en las últimas fechas contra Wilstermann y también un poquito en el final del partido frente a Nacional Potosí. Así que esa es la situación de Luis Akin que después del clásico solo ha jugado tres partidos como titular y que tampoco está jugando los partidos más importantes de la temporada. Habría que preguntarle a Beñat San José si realmente Luis Akin es tan malo que ni siquiera le puede ganar el puesto a otros centrales que tampoco están en su mejor nivel como por ejemplo Nicolás Ferreira. O si simplemente jugar mal un clásico, que sí lo jugó muy mal Luis Akin, si jugar mal un clásico es suficientemente fuerte esa razón para evitar darle más minutos en el equipo. Pero bueno, la situación es que no le ha dado minutos, que tampoco lo está utilizando demasiado. El jugador creo que se acostumbró a estar convocado a la selección en los últimos años y el hecho de que haya perdido esa posibilidad principalmente por su baja cantidad de minutos en Bolívar me imagino que también le molesta. Y si tiene la posibilidad de salir y nuevamente recuperar confianza, recuperar titularidad y protagonismo en otro equipo tal vez en Oriente Petrolero, seguramente esa alternativa es mucho más positiva para él. Ahora, en el caso de Luis Akin, ha renovado solo para esta temporada hasta el 31 de diciembre y aquí sí que tendrías problemas para intentar negociar por el jugador porque ya solo le van a quedar seis meses de contrato y después terminará saliendo gratis. Así que si el jugador quiere salir, es mejor que lo haga a mitad de año y de esa manera tal vez el club puede recibir una pequeña suma por el traspaso de Luis Akin que seguramente no será mucho dinero, pero si algo puede recuperar tampoco estaría nada mal. Y Luis Akin, su rendimiento, bueno, también el año pasado muchas veces uno se preguntaba por qué Guitian era titular y por qué Luis Akin estaba en el banquillo de suplentes principalmente en el segundo semestre donde estábamos con varios problemas defensivos. Pero si ya con Sago no jugaba y ahora con Beñat San José tampoco juega algo de responsabilidad también creo que debe tener el jugador. Y en caso de que se completen estos tres movimientos la salida de Sagredo, de Luis Akin, de Bentaberri el mercado de fichajes para Bolívar podría ser bastante movido e interesante en el mes de junio. Lo que sí debería buscar el club es que todas las salidas se den lo más antes posible y también los jugadores que vayan a salir ya tengan claro su futuro y empiecen a jugar muchísimo menos en el equipo de aquí hasta que comience el mercado de fichajes porque estos jugadores que ya sabes que no van a continuar el siguiente semestre no van a tener el mismo nivel de compromiso ni de motivación con el equipo. Así que si ya tienes esta situación donde hay varios jugadores que tal vez no van a continuar es mejor que dejen de jugar y tengan muy pocos minutos o tal vez prácticamente ya ninguna participación en el equipo hasta final de semestre. Y también el equipo debería intentar apurarse en tener las salidas definidas porque en base a las salidas de los jugadores tendrás más claro el panorama para hacer los fichajes y ver qué lugares te toca reforzar. Y si se están yendo tres jugadores en defensa habrá que ver si necesitas fichajes si tal vez le puedes dar más oportunidades a algunos jugadores jóvenes que podrían aparecer y tener un poquito más de protagonismo habrá que ver si tienes opciones de fichar jugadores extranjeros como el caso de VentaBerry y si no tienes esa posibilidad pues también ver el mercado nacional y ver algunas ofertas, algunas alternativas que podrían ser interesantes para reforzar el plantel en la segunda mitad del año. Segunda mitad del año que bueno podría ser bastante movida y complicada en el tema de partidos y de calendario más allá de que puedas clasificar a octavos de Libertadores o a octavos de Sudamericana más allá de eso que son solo dos partidos más o ojalá que sean dos, cuatro, seis partidos más y llegues hasta semifinales y la final pero más allá de tu participación internacional que puedes tener más partidos este segundo semestre del año va a ser mucho más complicado en el tema de eliminatorias y los parones internacionales van a ser bastante seguidos en septiembre, en octubre, en noviembre te van a quitar varios jugadores así que también tienes que planificar que el segundo semestre al igual que este primer semestre va a tener muchos partidos, mucho desgaste y para eso también tienes que estar preparado aunque de momento con la plantilla que tenemos tampoco hemos logrado resultados demasiado positivos principalmente en el torneo nacional nos vemos en otro vídeo chau chau